Música Estamos en tiempo de cocochas de bacalao porque estamos en tiempo de scray os vamos a enseñarlo esta es una tajadita de scray y cada scray tiene una cococha este aceite es un aceite de oliva virgen extra que hemos confitado previamente con unas cabezas de ajo, aquí los muestro vamos a tener que añadir una gotita de agua para que esto ligue ya vamos dando un poquito de movimiento las gotchas van a empezar a coger temperatura pero les va a faltar el líquido necesario para emulsionar un caldo de porro y patata un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal ¿para qué? para luego acompañar el scray puré de cebolla roja y pimiento choricero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!